Gracias, qué gusto que nos acompaña nuevamente, yo soy Alejandra González y tenemos información relevante para usted. Esta semana el poder de la naturaleza despertó y en Estado de México Prensa en Línea hemos preparado el siguiente recuento de los desastres naturales que devastaron parte de nuestro país y del mundo. Tras el histórico sismo de 8.2 grados del pasado jueves, la cifra de víctimas fatales aumentó a 96. Según las autoridades, 76 murieron en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco. Este domingo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, realizó la entrega de más de 44 toneladas de alimentos que ya van en camino en vehículos de la Secretaría de Marina rumbo a las zonas afectadas. En Chiapas, según las autoridades, hay afectaciones en 40.000 viviendas y será necesario reconstruir en su totalidad 42 escuelas. Por ahora, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, informó que será necesario mantener la suspensión de clases. Desafortunadamente, el bloqueo de los caminos y el mal estado de las carreteras impide que la ayuda en especie llegue a las comunidades más alejadas. Es por ello que Google ya habilitó un botón de apoyo monetario a nivel internacional para las víctimas del temblor. El dinero se recaudará a través del Center for Disaster Philanthropy, entidad encargada de canalizar ayuda efectiva a los países en crisis de todo el mundo. Por su parte, la Secretaría de Marina llamó a la población a donar alimentos no perecederos, papel higiénico, jabón en barra, toallas femeninas, pañales, cepillos dentales, café, azúcar, galletas, rastrillos, shampoo, pasta de dientes, consome de pollo en polvo y chocolate en polvo o en pasta. La recolección se efectúa desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas en la Puerta 4 sobre Calzada de la Virgen de la Secretaría de Marina en la Avenida Heroica Escuela Naval Militar 861, Colonia Los Cipreses, Delegación Coyoacán. En la Ciudad de México no olvide que los principales centros de acopio se encuentran en el Campo Marte, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, la Cruz Roja Mexicana de Polanco y el Centro Histórico de la Ciudad de México. La población en general podrá marcar al 01-800-627-4621-1000 y al 55-56-77-71-19, ambos habilitados para llamadas de auxilio. Por cierto, se informó que personal de UNICEF recorrerá las zonas más afectadas para evaluar el estrés postraumático por el sismo de los niños desde Chiapas hasta la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Y otro desastre natural que afecta a nuestro país es el huracán Katia. Tocó tierra este fin de semana en Veracruz y tres personas murieron, aunque la cifra podría variar. La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 29 municipios del Estado. México suspenderá el envío de ayuda a Texas, esto debido a las emergencias ocurridas en nuestro país. Lo anterior se informó a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que reiteró que todos los apoyos logísticos estarán destinados para apoyar a las familias en territorio nacional. En información del mundo, en Cuba y Florida, el poderoso huracán Irma hizo de las suyas. En la isla, 10 personas murieron, como resultado del paso del poderoso meteoro este fin de semana. Según las autoridades, al parecer se trató de habitantes que se negaron a desalojar las zonas de riesgo. En Florida, en redes sociales, se dieron a conocer imágenes de muchas playas que literalmente se secaron. Esto ya que, según los científicos, los vientos de Irma soplaron en sentido contrario con tal fuerza que desplazaron el agua del mar. Por si fuera poco, el huracán José, el cuarto de la temporada y el más poderoso del Atlántico, después de Harvey e Irma, sigue avanzando sobre el Atlántico con categoría 2, amenaza a la costa este de Estados Unidos y el Caribe. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las olas generadas por el fenómeno provocarán afectaciones en las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Hasta aquí la información y si usted tiene posibilidades, recuerde que puede ayudar a nuestros hermanos en desgracia en los teléfonos que aparecen en su pantalla, en los centros de acopio y en las instalaciones de la Cruz Roja. Yo soy Alejandra González, le agradezco infinitamente que nos haya acompañado nuevamente y deseo que tenga una excelente semana. Gracias.